Casi nadie acoge a niños de ocho años y menos con trastornos de conducta. Somos unos valientes. O nos va la marcha, según lo mires. Está muy raro. Solo a nosotros se nos ocurre meter en casa a un niño así. Tenemos dudas de que seáis aptos para la adopción de Manu. No podemos. No nos hacemos con él. A lo mejor en realidad no queremos tener un hijo. ¿Es él o nosotros? Si no lo quieres, creo que tenemos que pensarlo en nuestro despacio. Ahora que casi mata a los peces, podemos comprarle un chucho. A ver lo que tarda en esquilarle los huevos. No quiero que Manu sea dueña. No quiero devolverlo. Espero que dentro de diez años nos ríamos de esto porque ahora no tienen ni puta gracia. No quiero que ni puta 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 ni puta